Aquí que vengo a hacer un tutorial sencillo, a ver, hay algunos que pueden hacer una capa, pero a mi no se por qué, pese a una capa nueva, en blanco, después cuando intento grabar, no me funciona. Vale, pues yo aquí, lo siento por pausar, pero es que no cargaba, a ver, yo tengo ya preparada una capa hecha en paint normal, en blanco, así, eso, a ver, para, no se, Empezemos, como, para hacer la capa, mira, no voy a hacer demasiado, demasiado pequeña, igual de pequeña, vale, pero como, vale, yo voy a hacer solo la capa, y un poco de taza, así que, uy, lo tengo en línea, Pero después lo enseño, a ver, vale, aquí tengo, mira, otra cosa que, lo siento, pero creo que no sabe, pero, a ver, para, como, que quieres, que quieres, para que, donde quieres que me de este lado, para, Para este, para este, o para enfrente, como, así, o si, tienes que hacer, yo, ahora mismo, voy a hacer, que, esté mirando un poco, no sé, mirando la vista, aún así, y la, y que esté mirando de enfrente, Y queda como, una cara, uno no lo, ven así, pero, queda como una cara, vale, también, a ver, aquí, este, no sé si, ove, ah, no lo ven, pero, una cosa que se, que pone como, un pincelito, que, eh, si lo miráis, es esto, pero, Esto, esto, esta, que, esta caja, ahora, que, se aprieta aquí, que, esto es para, hacer, la, y, da, hacer, las líneas, yo, hay, hay, hay uno, que, se llama, edit, esto es como, un ratoncito, un clip, que, juego, pero, tiene, y, hay uno, que, ayuda, a mí, le acabo, de, aprender, a hacer, una organización, hace, un día, hace, dos días, o así, Que, que, te va a arreglar, un poco, la vida, si se puede, decidir, si, se puede decidir, así, de ese, de ese modo, pero, Si, una cosa, no soy, perfecta, con la, con, las caritas, o al menos, por los lados, vale, Ahora, yo, voy a, hacer, a, no sé, a mi personaje, .. A ver yo, tengo como, un pequeño así, no sé de donde me, ya no me acuerdo, creo que, lo saque de como hacer mi antiguo fequillo, pero lo hice doble o algo así, no sé, no me acuerdo ya. Y mientras hago esto, quería deciros que, no, voy a cortar un poquito, lo siento, pero es que si no, voy a tardar todo el día. A ver, aquí, algunos verán que por qué he hecho como, le he hecho dos capas de esto, pues para esto, cojo, le voy a capa, voy a transformar, sí, transformar y empezar así, yo cojo un poco de los lados y esto yo los tiro, digamos, y así me queda como el pelo mejor o yo qué sé. Vale. A ver, que se cargue y ahora aquí, mi fequillito este que tengo aquí. Vale. Vale. Voy a hacer una sonrisita, que yo casi, en verdad, casi nunca me ven sonreír de mi pueblo, de mi pueblo, pero va. A ver, aquí un ojo, un ojo, un ojo. A ver. Vale. También, ya que hay algunos de aquí de que seguramente que verán que los que salgan, que salgan en alguna serie suya, quería decirles que el look que tengo ahora en mi face o como imagen, o que le voy a hacer a este personaje, ese, por ahora no es mi look para salir a la... y no es porque tenga poca imagen, porque eso no es problema, porque si algún día me aburro, sin entender, me pongo, me voy a liar a hacer imágenes, ya que me aburriré como... yo qué sé. Así que... este look es que es por la última serie. Y... que subí como la portada a... a Fade, a mi face, que es... el que traducía de O.R.F.A. que haga también... Rida, mi otro personaje oficial, claro, porque si no sería un poco tonto. No... no tenerlo. Y eso, a ver, podría ser como mis orejitas, mis típicas orejitas. Lo que sí... vengo a decirles que... yo... hoy... el sábado, pues... este lunes... esto lo estoy grabando el sábado, a lo mejor lo subo mañana, domingo, así que... por acaso, si los subo mañana, no los pongáis... los pongáis como locos, como... ¿Qué sábado? ¿Cómo que sábado? Que esto... hoy es domingo, y así... Pues eso, que... yo este lunes ya empiezo el Isti. Mi madre, al menos, creo que ha sido buena, porque algunos de mis amigos, también de aquí, para el Isti, no le va a dejar tocar el ordenador, casi, así que... o al menos, o al menos, eso lo han dicho ellos. Yo... a mí... me ha dicho mi madre que... si termino los deberes pronto, me dejará cogerlo... entre semana, o... y si no, tengo el fin de semana para coger el ordenador. Aleluya... Igualmente, no dibujaré... En clase... me voy a llevar un cuadernito, como el que tengo, el que tenía el otro año, pero... lo voy a renovar, digamos, porque... pobrecito, lo tengo... peor, porque en una excursión me lo llevé... y se me mojó... se me abrió la botella de agua y se me mojó... pobrecito... pobrecito cuaderno... pues eso... ya éste... lo renuevo, o éste lo dejo en casa, porque... también el otro año estaba como... ay... me acordaba sacar el cuaderno, me lo dejo en clase... ay, ay, ay... y si me pasaba eso... después, si yo... le tenía... le tenía mucho de risa... en clase... y... no... hasta... el siguiente día... o... si me lo dejaba un viernes... hasta el próximo lunes... lo podía coger en mi cuadernito... oye... me estás riendo... por favor... por favor... por favor... por favor... lo siento... chicos... la que ha pegado ese susto... se podía decir que es mi madre... y en verdad... es que es mi madre... va... ya le echa la bronca de que... si... ya... que ya le avisa al menos mi hermano... o sea... diciendo que iba a hacer esto... o no... o no avisa a nadie... va... ya... he hecho eso... y... si me ayudan algunos... ¿por qué no cortas el vídeo ahí? si... lo cortaría... pero el ordenador me va más lento que yo que sé... que... es que... si lo hago... este vídeo casi... uff... va a tardar un mogollón... de subir... vale... voy a hacer el look... que tengo... o... el traje... de esta forma... vale... aquí... con un chelito... después... cojo un... quitarlo de... al menos... un poco de la cara... no... voy a quitarlo de la cara... para no... quitar... vale... creo que el cuello lo he hecho más... va... así hay... si después hay que arreglar algo... lo voy a hacer... para dejar el chelito... ahí... ayuda del brazo... y aquí en nuestro cuello... hago así... voy a ir al brazo... y aquí como... hago... como que resalto un poco esto... ahora... la haré dentro... a ver... tengo aquí el cuello... bueno... aquí uno... que... hacen como... para mujeres... el pecho... así... pero a mí... ese modo... no me gusta... no digo que... que demás... en ocasiones... solo que a mí no me gusta... no me gusta... vale... ya tengo... más... el... 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 torso... esto... como... va a salir muy... a... ahora lo usaré... vamos a ver un truco... que... quiero enseñaros... alguno... para... no sé... porque algunos dicen que esto... es... como... es... más... cómodo... o... yo que sé... aquí... ya he hecho demasiada manga... y... me hace... como un poco... tengo un plato roto... yo que sé... como va a salir... lo siento... por... cortar... el vídeo... porque... es que... si no... iba a tardar un... mogollón... a ver... aquí... mi otra... languita... hay algunos... que... cada uno tiene su estilo... para hacer... ropa... o... yo que sé... no sé... porque algunos... listillos... como se podían... decir... se creen mucho... y te critican... o... por... porque no le gusta... tu modo de hacer algo... pues... tío... yo... no sé si... algún... yo... os he dicho a muchos... que... me han hecho... un re... no sé... que... me decían... que se pide un reque... me han dicho... lo siento... pero es que... yo no he dibujado bien... así que... y yo... mmm... no sé... no veo... mentira... lo he dicho de verdad... les he dicho... que... no me importa... cada uno tiene su estilo... y... cada uno tiene su paciencia... yo tengo... mi... mmm... una paciencia... muy limitada... como se podría... pues... pero... hay que vivir con sus cosillas... nadie... nadie lo hace perfecto... que se... una cosa... también... mientras... hago esto... me gustaría aclarar... algunas cosillas... que yo... al menos... pienso... que... una cosa... no sé por... uno... no sé... una preguntita... seguramente... que algunos... fans... que... verán... dirán... porque... es muy buena... y... tal... sí... es buena... pero no es... pero... para... asociendarse... en serio... a mí... me gusta... como dibujo... y... me... hemos orado... por ella... y... también... tengo... una... historieta... graciosa... antes de empezar a hacer SEGA... mi personaje... y eso... yo... había... antes de coger el ordenador... porque... yo... la cuenta... la tengo yo... desde... idea... desde... desde que me hicieron un correo electrónico... ni idea... tendría... ni idea... no tengo ni idea... y... eso... y... antes de volver a coger el ordenador... y... empezar a hacer videos... mmm... te... cogí una... gatita... en verdad... me la dieron... que es muy especial... que... nació con una patita... mar... que... la llame... mar... como... los alistogatos... si... je... me la dieron... un poquito... un poco... alistogatas... y eso... y después... cuando... empecé... cuando... hice SEGA... cuando conocí a Marie Kat... que era por ver una crítica... o... no sé... por ver algún vídeo... sobre ella... y... yo me quedé... ostras... yo sin saber... si... se llama... María... porque yo a mi gata le puse... le puse Marie... porque... quería ponerle... a María... al principio... pero... ya que tenía una abuela... que se llamaba C... que... no quería llam... no queríamos llamarla a María... porque si no... cuando... está... si no... está un poquito... sola... como muchos... como muchos... abuelos... creen que es... más... cómodo... que es... así... que si no... a lo mejor... cuando llamamos a Marie... pues... que la llamamos a ella... vale... aquí... yo tengo aquí... como un sintonizacito... mmm... a ver... ahora voy a hacer una cosa... que... a muchos... creen que es... que es más... cómodo... que es... esto... mira... van a... para moverlo... al edit... y pone... selección... selección... y... curvas... o algo así... y esto... se coge como... uno... se... pica aquí los tres... y... se pueden copiar las líneas... este a mi... me parece un poco... cómodo... para... cosas así... para repitiendo... y... yo que sé... ahora esto lo... ostras... espera... que... lo he cogido mal... y lo he hecho enorme... pues... ya está... mira... que fácil... ya tengo otras... vale... y así... y... un momento... que... que... voy a cortar un poco... porque si no... vale... ya... aquí... ya tengo... mediamente... hecho el cinturón... así... que... me voy a los pantalones... mis pantalones... no... son... nada... especial... son... son... pantalones... son... no... say... porque si... por... que... no sé por qué... pero... no... no... que... no... ...puedo poner música... pero... el ordenador... me va... me va... super mal... pues acaso... a lo mejor... se me bloqueará... y se me oirá mal, seguramente, me lo ha puesto, pero, ah, también, claro, acordaros de quitar esto, porque si no lo quitáis y para mover esto un poco, no se va a mover, claro, no, pero es que no seas porque seas muy tonto, yo que se, porque no te acuerdas, a mi, no soy tonta, algunas veces no me he acordado y no lo he quitado, vale, yo no soy de las, como decirlo, las, no se muy bien hacer como los gestos de hermano, yo casi siempre mi estilo es hacer esto, como que las manos están, no, no se, hoy voy a hacer como, voy a cambiar un poco de este, vale, esta mano se va a quedar igual, como toda, voy a hacer como, voy a hacer como un signo que me gusta, que, como, me sabe, muy bien, vale, eso, si, ya se que un poco más, ha ido un poco mal, esto, pero, ahora, tranqui, que lo, que lo, arreglo. También lo mío no son los fondos, lo voy a admitir, no son lo mío, para nada, no soy buena haciendo fondos, pero, también, ya, a ver, que manía malo cosa también, va, pues, que también, va, que lo deba tantas veces, me da la pena, a ver, también, si queréis hacer una imagen, como, habéis visto que una imagen de otro anime, que no sea, Sonic, o, yo que sé, que tienes una forma de, un movimiento de las manos, o, como está, que te guste y querías usarlo en una serie, o, no sé, porque crees que te va a dar para un vídeo musical, cada uno tiene su hobby, a mí me encanta hacer vídeo musical, yo soy y, 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 love, music, me encanta la música, que todo, que te lo digo a mi familia, que, yo siempre me cojo el mp3, me lo llevo a mi cuarto, para dormir a la mañana siguiente, sí, por el verano, ahora, no creo que no me daba tiempo, por el verano, tenía a veces la hora cogida y me levantaba, a lo mejor a las 7 de la mañana, me desvelaba, aunque todavía no iba, todavía es el primer año que voy a ir al instituto, me desvelaba y, uff, no sé, una vez, a veces, porque, claro, no había nadie abajo, y también, porque así, al bajarme podía hacer ruido, y después estaba mi hermano, o, a mi hermano mayor, que lo ordenaba el suyo, a ver si, por suerte, me puedo yo comprar uno, o yo qué sé, porque, no quiero estar todos ahí usando el suyo, y eso. Vale, ya tengo los bracitos, y, bah, pero es, es una, que, siempre, que, algunas veces, después, o me levantaba con más de 10, creía que no estaban despiertos, no estaban despiertos, si, yo me quedaba en la cama, como dicen, me bajo, paso así, despierto, y, me quedo en la cama, escuchando música, de repente, a veces, a mi gata Marie, se, dejan subir, para despertarnos, si, tenemos un despertador, tenemos un despertador, psicológico, no hombre, que, se, que está aquí, Marie, y se, no se enfada, ah, no, vale, está durmiendo, como, o, como la llamamos, el tiro, el asesino, tiene las manos más arañadas, yo qué sé, pero, más malo que, como yo, es voluntad, te va, te araña, te va a las venas, y araña, en serio, a mi me es un arañazo, cañazo, casi, un poquito, abajo, de, un poquito, arriba de las venas, y me queda como, jodid, madreña, me coge, me coge bien, y, y me, y me corta las venas. También, algunos dicen de mi pueblo, que es un poco, obsesión, como, con, con los animales, yo, uff, yo, no me voy a meter a veterinaria, porque, no, le tengo, pánico, no la tengo ahora, sólo que, a veces, hay ocasiones, que, si veo sangre, me pongo, blanca, y me mareo, y, o como dice mi madre, soy, propensa, a los, a los desmayos, entre comillas, propensa, 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 no, porque, a veces, he visto sangre mía, o, pero, eso sí, algunas veces, he visto sangre, y, entre, y, me mareo, o, una de dos, me mareo, o, me mareo, o, me mareo, no pueda salirlo. Pues, am,me yo me abuelo una vez, que, no vi sangre, es, una cosa, y las cosas, que gracioso, el primer día de clase. No, el primer día de clase, no. el primer día, de física de un año, del año pasado, porque, yo, repetis esto, ¿sí, qué pasa?, si alguien le da un problema conmigo, que me lo diga a la cara. Lo entiendo que no me podes decir nada, va, no me metes conmigo, me mareé, estábamos haciendo como las pulsaciones y las cosas y así y de repente empecé a ver todo oscuro y empecé a oír un pitido. Esto ya yo lo he vivido, así que hacemos bien, hacemos bien lo que es, voy a hacerme como unos cascos, si no os gusta mi modo de hacer cascos lo siento, tendré que vivir con ellos. Vale, ya que estoy otro, ya sé dónde están las cosas. Me pastidí al día porque… Me pastidí al día porque… Me pastidí al día porque… Y al mismo momento que se dice, casi me caí, me caí en serio, me desmayé. Yo me… Sí que… Y… Algunos chicos, no sé quiénes de mi clase, pero decían que era una niña, que tendría que aguantar eso y el profesor dijo, pues no ha hecho bien porque en su anterior colegio, un chico hizo… Un chico hizo… Hizo eso, lo mismo, se estaba mareando, no le dio la gana de decirlo porque decía, ay, me van a decir mi NASA o yo qué sé… Y… No sé… No lo dijo… Se ca… Se… Se… Se desmayó… Se cayó de cara y se rompió la nariz… O… Se cayó en el cuello… Y hasta en silla rueda… No… No me acuerdo, no sabéis saber todo. Y… Y después de eso… Un poquito… Sí, pues… Jajaja… Soy la única chica, al menos de mi pueblo… No, al menos de mi clase porque había… Hay otras chicas… No hay más chicas de mi pueblo que son casi como yo, pero no son de nacimiento del pueblo, así es porque han venido… Que no… Que no son deportivas. La chica de mi pueblo, que es de nacimiento, que yo creo… o el día que han venido, son un poco, ¿cómo es?, pijas, sin ofender, pero son pijas. Y eso, y lo siento si ahora mismo hay una chica que esté viendo esto y que sea como ella, pero yo me caen, me caen fatal las chicas como esas. ¿Por qué? Porque se quedan mucho solo por, no sé, por llevar un vestidito, una faldita, y bueno, si hacen como una chica de mi clase, a mí me encanta el salto de altura. En serio, me encanta. Una vez me pague con un profesor porque solo por ser chica me bajó, me bajó la altura. Bueno, ya que ya tengo los casquetes estos, ya la voy a pintar. Pintar. A ver, voy a ligar, si empieza a ligar. Sí, sé que tengo que dar en la, en esta, en la varita. Pero después si pincho, se pone como en la capa, se te pone todo, ¿sí? Pues eso, tienes que ir a este. Mira, yo tengo, ahí, transparencia estricta, que desde esta región, desde la, ahí, transparencia de forma estricta, transparencia poco definida, que esta no sé, que voy a ver, es, ah, esta es, sobre todo, todo lo que pinta. Y ahí está, creo que no te la recomiendo, no la recomiendo. Y hay otra, que es, diferencia de color, que esta, creo que esta tampoco, porque deja en línea, es esta. Y después está, capa activa, fuente de selección, que esta tampoco te la has visto, porque se te coge todo y todo, toda la imagen. Como la de poco de selección, es muy mala. Pues, lo recomiendo, para activar, que esta, eh, tampoco. Alguna línea se te pone, como, se te pone un poco, pero, es más cómoda. Y también, cuidado, que si le pincháis alguna línea, os pasa esto, que se coge también la línea. Y esto, es, muy malo, porque, si pasa, después, cuando pintas, se te hace un rastro, que, fu, no lo, no lo cuento. Y seguramente, no, alguna, cotilla, o, si no, no quiero aprender, pero, yo, en mi pueblo, hay muchas cotillas. Y seguramente, dirás, ¿qué pasó con alguna otra, otra vez, eh? Pues, mira, que alguna actividad del rastro, era muy pija, muy pija, muy pija. Decía que era, todo perfecta, que iba en rastro, con vestiditos, cosas así. Así, así nunca la he visto, en chandar. Hasta algún día de chandar, ha venido, en parqueros. Y solo con la excusa de, al menos, son pantalones. Y llegó, el salto de altura. El salto de altura, es decir, como una colchoneta, o bola, grande, digamos, que es algo como, ni idea, ni idea, ni idea, es realidad. El del suelo está casi por un mes rodillas. Y, ni la distancia, la cuerda, o el palo de salto de altura, estaba solo un centímetro más arriba de la colchoneta. Y no sabía saltar eso. Yo, con algunos, con los chicos, me reía. Y algunas chicas de mi clase, que también, como, la acompañaban, y yo pensé que... Pero está muy alto. Y aquí, alto. Eso lo salta hasta un niño de tres años. Así que, aquí, esta imagen, mira. Yo, también, yo ahora, no sé, pero, no me, ahora, no me da la gana de hacer el brillo. Uy, para que me acuerdo, me olvida del colgante. Hola, quito eso. A ver. Algunos dicen... Bueno. Y, no sé por qué, pero a mí ahora me da la gana de no hacer el brillo. Solo, como, ahora mismo, al MP3. Ajá. Y también, me he olvidado de la pul... de mi pulserita. En verdad, no tengo, no tengo ninguna pulserita. Y, ahora mismo, yo no tengo pulgante. Pero, va. Mmm... No. Mmm... Un momento, que voy a cortar un poco. Digo... Este vídeo me está, uff, durando un mogollón. Pero, va. Lo siento, pero... He visto vídeos, que casi son de estos, que duran el doble. Así que... Sí, he visto tutoriales de Paint to Usai, o de Photoshop, que duran una hora. Así que, media hora creo en una. A ver, pulgante. Primero hago un corazoncito. Después hago como... Una luna. Y... Se quedan como... Sí. Y es... Y esto como... Y así... ¿Cómo haces tu volgante? Que será un listillo o listilla. Pues mira, esperad. Yo primero lo coloco como... Me gustó. Como espero. Después cojo al transporte. Hasta en una capa sola, cada una cosa, como... La luna es una capa y... El corazon de otra. Cojo y esto lo... La luna la meto dentro del corazoncito. En un modo... Que quede... Bien. Y ahora cojo... La... Cojo la luna... Y... La junto con la capa del corazoncito. Y ahora esto... Lo hago... Más pequeñito. Y... Lo pongo... Aquí. Y ya tengo... Mi colgante. Y ahora esto... Esta capa... Lo pongo... Esta capa... Lo pongo... Y ahora cojo aquí. Y voy a borrar como... Para la pulserita. Borrar. Voy a borrar. Voy a borrar. Ah, vale. Porque estaba la otra cosa. Voy a coger... Y... Voy a hacerlo... Más pequeño. Y borro eso. Lo pongo... Y... Ya está. Vale. Ya ha terminado. Y ahora esto... Lo pongo aquí. Sí. Y queda un poco de rastro. Ya está. Sube así un poquito. Ya está. Vale. Ahora sí. Vamos a hacer el pelo. Lo pongo aquí. Algunos también... Distillos... Dirán... Pues... A mí me parece simpática. Simpática... Sí. Puede que sea simpática... Como... Como... Por ejemplo... Y... Pues... Puedo conocer... Desde que era un... Me puedes conocer... Desde que... Yo los puedo conocer... Desde que me acuerdo. Y... No les hablo. No les... No les... Ni de... Yo tengo que decir... No pi... A nadie que... Nadie que... Nadie que se obedezca. Al menos... Por mi punto de vista. Bien. Yo voy a hacer... Yo soy educada. Pero... Voy educada... Con la gente... Que se obedezca... También... Y... Lo... Mi... Pro... Yo tengo... A parte... Vitamina... O... Lo que más... Cosa... Me da... Es que... Por ser... Dialésica... Si... He dicho... Dialésica... Por acaso... Lo digo más alto... Dialésica... No... Anorexia... Como dice... Que es que... Unos... Listos... Dicen que yo... Es... Delira... Mmm... Es... Soy... Ay... Que ahora no me sale... Anorexia... Y anorexia... Es que... Estás... Como un... Palo... Y te ves... Cuando te miras al espejo... Te ves... Como la canción... Te pone tu reflejo... Si... Soy una... Me importa... Ay... Y... Soy de España... Que... Que... No hay nada que... Es... De España... Pero yo... Que... Porta... También... Es de España... Y... En mi caso... Más igualmente... Que soy de... México... O... Cualquier... Que... También... Mediamente... Español... Me da igual... Así que... Y... También... Yo... Adame... Por mi parte... A mi no me gusta... Justine... No me gusta... Pero... Si hay alguna amiga... Que si le gusta... Como... Le canta... O... O... Algunas canciones... Pues... Admito... Que... Algunas canciones... Hay que... Hay que admitirlo... Que... A mi... Aunque... No me guste... No soy quien... Para meterme con... No... Decir... Alguna... Solo... Porque también... Solo porque una amiga... No le guste... O como... No le guste... Como es... Su personaje... Otras... Alguna canción... En especial... Le encanta... De ese cantante... Porque... Tendría que meterme con él... Además... Es mi amiga... Y... Ya... Va... Y... Que había hecho... Hace un rato... Que si... Tengo... Para... Para las cosas... Que no... Que a veces... No me interesan... Tengo poca mayoría... Como he dicho... Al principio... Creo... Ya... Hoy es sábado... Espero subirlo hoy... Y... Lo subiré... Porque yo no tengo ni idea... Como... Puedo... A mi me gustaría hacer... Como... Vídeos... Que es... Como... Muchos... Con música... Rápido... Así... Pero... Yo tengo... Un problema... Que es que... No tengo... Ni idea... Como... Para hacerlo rápido... Y... También... A lo mejor... No podría... Porque... Yo... Lo malo... Es... Tan lento... Es... Más lento... Que una tortuga... Suelta... Coja... Tico... Es... Super lento... Literal... A veces... Cuando... El show... También... Con esto... Solo... Se... Cuando estoy hablando... Se bloquea... Se bloquea... Y... No es... Lo malo... Que... Muchos lo saben... Así... Digamos... Porque... A ver... Si he pintado... En serio... Porque... Al fondo... El blanco... Creo... Que... Lo pintar blanco... No se va a notar... Y... A mi va a pasar... A veces... Que... Que... Que he pintado blanco... Después de hecho esto... Se ve... O... Lo gris... Yo... Y... También dirá alguno... Y... ¿Por qué tienes esta gata? Ahora lo veráis... A ver... Yo... Ojo... Voy a pintar la camiseta... Mierda... Por los cascos... Porque... Creo que he tenido que meter... Los... Que hacen los cascos... En... En... Dejarlo en otro acaso... Mierda... Ya... Ya he pinchado en una línea... También... Si... Como a veces... Puedes... Puedes... Estar... De mal humor... No tengáis paciencia... Y... Pase eso... Que cada vez que pincháis... Para... Coger algún sitio... Pequeñito... Que se ha quedado... La varita... Te pinché la... Puedes... Coger... El pincel... Este... Que yo antes... Antes... De... Al... Encontrar ese motor... De... De... De coger... De poder... Tener... De coger... La ropa... Entera... Lo pintaba así... Y hay que tener mucho... Vale... Ahora... cojo, pinta, pintas un poco, coges el negro y pintas esta guía, si, se te pone negro, ya, un poco será el listillo que tengo, vale, así, se pone negro, también lo, algunos lo hago así, por, no sé, vale, ahora coges aquí, y aquí te pone, como, creo, opacidad, que creo que es la claridad, o yo qué sé, mira, negro, lo voy cogiendo, lo voy cogiendo así, y se va haciendo viol, el color que tiene la camiseta, pero en oscuro, el listillo, y así, yo hago como las sombras perfectas, como se podría decir, y yo así, es un modo que te, te ayuda al menos, un poquito, yo antes hacía eso, y las líneas, con uno de, delineado, pero en blanco, en blanco, claro, y me salía, más o menos, y el, pero el brillo del pelo, lo hacía del color, del brillo del pelo, pero con otras líneas, así que era un lío, y ahora pasó, total, un poquito de brillo, mira, nada, nada de brillo, solo, por sedita, y de melcovia, así que, nada, el aporte de eso, nada de brillo, y no sé, y no sé, algunos, pero, yo, me encanta, o no sé, si alguno de, de mis suscriptores lo vean, pero, medio fascinado, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, y también, quiero aclarar otra cosita, que, a mí, a mí, no pienso decir quién, porque a algunos, me han mandado mensajes, a algunos, no sé, se han tan, han sido tan cobales, de, de, no, que, de, de no mandarme, con su verdadero correo, que han cogido, se han hecho un correo, gracias por las molestias, para criticarme, han hecho un correo, y, han cogido, se han hecho ese correo, no, no tienen, ni, videos que me gustan, no, no se han suscrito a ningún canal, para que, no sepan que, como, como, como yo, cuando me hice música, que lo aviso, yo no lo hice, porque, Michael Card tenía su video en el vacío, porque, me adaptaba, de tanto rato, subiendo, videos, a, a mi, a mi canal, a mi canal oficial, y, que, si a una serie, quiero que sea, todos los episodios seguidos, pero, al final, se, pero al final, pobre, el pobre canal de música, se ha, que, si, este verano, muerto, se ha, bueno, me va lento, y, no quiero estar, subiendo, tardó mucho, en su velo, no voy a estar, alguna, y, como, estoy viendo, algunas cosas, me gusta hacerle, el brillo, yo que se, la sombra, yo misma, como, el pelo, el, la piel, después, la pulsera, y el colgate, ya, una cosa, algunos no saben, pero, yo no tengo ninguna pulsera, porque, si, si, me ayudaron a algunos, que tengo que pasar, página, con el, que lo dije en el, video mio, lo de mi amiga, y, tendría que pasar, página, pero, ella le encan-, Me encanta ese color y no sé por qué, pero desde el primer día, que lo saben mucho, desde el primer día que me hice mi personaje, al menos mediamente con ese, cuando solo te di, cuando casi no sabía, le hice esa pulserita porque, no sé, a ella le gustó ese color. Sí, se lo hice. Una cosa, también algunos, yo tenía una amiga que se llama Iris, en verdad no se llamaba Iris, su apodo era Iris, o yo al menos, yo la llamaba Iris, niña mucho del apodo, pero su nombre no era Iris. Y ella se tuvo que mordar, yo le hice una cuenta de Facebook, no sé. Y eso, no sé, pero se tuvo que mordar, ahora en el instituto la bebé, pero igualmente la he visto, porque al menos se la han bienvenido. Y eso, que me siento un poco mal, estar, que también, algún día, porque mi amiga Iris se enamoro de un chico, amigo mío, que tiene YouTube, pero no es de mi norte de España, por ir a España, se salió bien, y yo, no puedo decir que no me gustan las, las relaciones de esta vez. Pero, no, no, pero al momento que he tenido, he tenido dos. Ahora mismo estoy saliendo con un amigo mío, que mañana ya le felicitaré que su cumpleaños, o al menos lo es lo que pone por su frase. Y, bueno, le voy a felicitar. Ah, en verdad, porque, como yo también, he tenido una distancia de, como, de barris a mi pueblo, y ahora, por la maldita crisis. Si, si, quien fue crisis, que le quiero. No digo bromas, le quiero matar a la maldita crisis. Y también, como el, 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 José Bretón, el que, ese tal hijo, solo porque su mujer se divorció de él. Yo siempre me quedaba, algo es que tu hijo te quiera. Algo es que tu hijo te quiera, uno haga, solo es que, que tenga miedo. Y otra cosa es que tu hijo te quiera, y tu vaya a matar a sangre fría. Porque a sangre fría, se pueden hacer muchas cosas, que después, uno te, algunos se deben tirar, y otros no. Yo, en verdad, he hecho cosas, no he hecho cosas de fría, todavía, pero si me, pero, tengo uno, en un punto, en una piscina, se, 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 se me diría que, algún, algo, algún, algún." y yo tenía hasta blanque, y otro de aquí a mí o a mí, ¿quiénes? Pues me cae de vaciar eso. Mira, y... ¿Qué sería? Se me dice que me bate, que me dice. Vale. Así que, cuando me encuentre, pues me quita. Pero yo todavía no he hecho nada a sangre fría, y nada. He hecho sangre fría por ahora. No he hecho nada a sangre fría. Lo siento por... contarlo, pero... se me bloqueaba el ordenador, y si no, pues... lo atalga mucho. Una cosa así, aquí en el Pinterest no tengo... una... genialísima... escritora. Pero ah, si se me entiende, se me entendió. Y alguno... no sé quién es presente, que me va a preguntar, ¿cuál es tu pánico? Pues... yo no les voy a decir. Mi pánico... es... que me hagan leer en alto. ¿Por qué? Porque soy dialéfica. Y... Tengo... miedo... al leer en alto... Por... 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 Y... Algunos dirán que son nada, pero para mí eso... Lo... Lo leer en el alto... Me da... Pánico. En serio... Me da... Pánico. ¿Por qué? Porque... Yo... Algúnos dirán que no, pero yo... A veces... Como... No me... No estoy orgullosa, pero... Sí, tranquilo, no voy a... Está en otra capa, no voy a... Eso, pero... Claro... Yo... No estoy orgullosa, pero muchas, como muchas palabras, o también como idioma, es inventado. Y ahora me digan que los idiomas no se han inventado, le casco. Pues como los idiomas son inventados, voy a ponerlo, voy a ponerlo en un rastro aquí. Sí, sí, bueno. Como los idiomas son inventados y eso, mi cerebro tiene mucha imaginación, que a veces me arrepiento por tener tanta imaginación, porque, por, porque, mira, no está... Tengo, a ver... Espera, que tengo... Lo siento a la hipótesis, porque lo tengo acumulado. A ver... He hecho solo tres series. Una está a media, porque acá tengo. Después tengo otra... Tengo después aparte de esas. Una, dos, tres, cuatro... Sin hacer... La miniserie, que no la he hecho. También... Le damos... Cinco. Otra que es... Que no sé si ya voy a hacer. Y... Que en verdad es un poco basura. Y... Y el misterio del WLFA. Es que, digamos, tengo... Seis series. Me... Me faltaban... No, me faltaban seis series. Me faltan seis series. Pues no he terminado una. Y... Ya estoy pensando... Las... La última. No sé vosotros, pero... A mí eso... Me parece... No me parece un poquito lógico, pero... Es mi mente, así que... Es mi mente, pues... No tengo unaこと de... Lo de los espíritus es... ¿Cómo está? Me... No sé si no lo de los espíritus es... Es mi mente. Es mi mente. Es mi mente... La-a-a..., ¿Por qué te suena? Es mi mente. Es mi mente... Pero bueno, ¿no hay un oso como es? Es mi mente. Vale, ya tengo decorado, ya tengo el fondo, agrego la piel, la paz, ya está el fondo aquí Y así, pues ya he terminado la imagen, quiero grabarla así y digo No voy a poner, y lo ves, y lo voy a grabar, que en esta serie tengo mucho look, a ver, tengo mi transformancia No, esta no cuenta, en Sirena, policía, yo por mal, que es este traje, en Princesa de Alona, que es Princesa Moon, que es una transformancia amplia Cosplay, vestido, con abrigo, Sirene, cantando y Ángel Y esta es la última serie, muchos trajesitos Así que, espero que os haya gustado este tutorial, y si tenéis algún amigo que lo necesite, que se lo da, y si os ha gustado, dale like Si me da igual si os suscribí, o si no os gusta, lo único que quiero, que si no os guste, si queréis dar a no me gusta, no me importa nada Porque si, le da igual la opinión de muchos de mi pueblo, creo que hay gente que, ni conozco en persona, me importa O también, si, ellos son, no, es un listillo, que pone, no me gusta por nariz Al menos, este, he sido buena, para ayudar un poco a la gente Porque a mi, yo me ayudé un poco, mediamente, a, a utilizar el Pintusai, con el que yo quiso Maritecat Así que, si no estoy de acuerdo, a yo, si me apuñáis por la espalda, ya estoy a gusto Y me voy, porque, ya despido este vídeo, porque ya me queda, queda muy poco, y, no pienso, ya, el vídeo me aduda mucho